El siguiente programa es apto para todo tipo de audiencia, solo que sus conductores son muy cínicos. Cínico, dícese del experto en cine, ellos son buenos muchachos. Zona 3 presenta la crítica, la recomendación y la opinión cuadro por cuadro. Buenos muchachos. El pasado, el presente y el futuro del cine y la televisión. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de los buenos muchachos en la radio, aquí hablamos sobre cine y televisión. Yo me llamo Jorge Baez y estoy conectado al Twitter de arroba cuacarraquear. Un saludo a toda la gente que ya se está poniendo en contacto con nosotros. Está Alberto Fraustro, está Alfredito Romano, Jerónimo Orozco, Los Princesos, que no sé quién es Los Princesos, pero está padrísimo ese Twitter. Son como las hermanitas de Shows and Redemption, sueños de fuga. Ajá, Los Princesos, ¿no? Sí. Y bueno, su logo es un balón de fútbol, entonces supongo que puedes tener ahí algo emparentado contigo por la emoción del mundial. La pasión por el fútbol, por el calcho. Sí, bueno, hashtag buenos muchachos radio para que los tres buenos muchachos veamos tu tuit y lo podamos comentar en vivo. Estamos como arroba cuacarraquear, arroba setneuf y arroba enriquegles con zeta. Bueno, estamos hablando de la cartelera. Ya te recomendamos la película de Al Filo del Mañana, protagonizada por Tom Cruise y Emily Blunt, que está bien padre y que es de ciencia ficción y que te va a gustar mucho. Sí. Pero hay otra película que está en cartelera que desde hace meses se ha convertido en un fenómeno. Los adolescentes van a las salas a tratar de comprar sus boletos para la premiere de esta película. Las funciones ya estaban agotadas desde hace mucho tiempo. El libro se está vendiendo muchísimo en las librerías y se llama Bajo la misma estrella. Es una película basada en una novela escrita por John Green que se ha ganado muchos premios por esta historia. Raúl y Tania Ochoa, que es nuestra productora, ya la vieron, yo no la vi y ellos nos van a platicar si les gustó o no les gustó. A mí sí me gustó. A mí también me gustó, sí, a mí también me gustó. Sí. Pues, a ver, vamos a comenzar diciendo qué pasó. No, creo que, no sé. Lloraron mucho con esa película. Yo no, tengo que decir que yo no lloré. Ahí está. Pero es que tú naciste con los lagrimales malos, Raúl. Yo creo que ya, yo ya estoy muerto por dentro. A ver, yo vi un par de escenas y fue una... Ay, creo que no la quiero ver. Gente guapa con cáncer, ¿no? Es la película. Sí. Y lo mejor es que el tráiler no te dice tanto, o sea, parece que te dice mucho, pero en realidad no. La película tiene muchas sorpresas. Eso sí es cierto. Y eso es tan padrísimo. Ah, qué padre, porque sí, a mí me pasó eso. Yo vi el tráiler y bueno, vemos a una chica muy guapa y un chico muy galán que se enamoran, pero los dos están enfermos de cáncer. Y yo pensé, esta historia ya la he visto antes.